Estaba mi alma triste Y cansada de sufrir Le vi yo riendas sueltas A mil dudas sobre mí Lame con amargura En angustia de mi alma Yo me sentí culpable Reconocí mis malditas Andé por muchos pueblos Y atravesé ciudades Y asciaba de la vida Cansada de crecer Dios yo no me condenes Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me consume el alma Y que atraviesa mis huesos Por eso vengo aquí Perdóname Señor Que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y la profunda mal Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo En este mundo vi El resto de mis días Que pueda yo saber También puede entender Que tú me has perdonado Andé por muchos pueblos Y atravesé ciudades Y atravesé ciudades Y ansiada de la vida Cansada de crecer Dios yo no me condenes Te necesito tanto Reconozco mis culpas Señor perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me consume el alma Y que atraviesa mis huesos Por eso vengo aquí Perdóname Señor Que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Y en la profunda mal Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vi El resto de mis días Que pueda yo saber También puede entender Que tú me has perdonado Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Ya no soporto más Esta vida miserable Que me consume el alma Y que atraviesa mis huesos Por eso vengo aquí Perdóname Señor Que yo me siento culpable Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Y en la profunda mal Sepulta mis pecados Para poder vivir En este mundo vi El resto de mis días Que pueda yo saber También puede entender Que tú me has perdonado Oh, 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 oh Gracias por ver el video